Así es, continuamos en la Feria Internacional de la Paz. Asimismo, el Vice Ministerio de Comunicación no ha quedado de lado. Está con un stand en esta importante Feria Internacional. Estamos con la Vice Ministra de Comunicación, Gabriela Decon. Vice Ministra, buenas noches, muy importante esta feria. Y aquí está un stand acá del Vice Ministerio de Comunicación. Exacto, para nosotros, estos espacios donde las personas vienen, apoyan a la producción nacional, nos sirve para tener el contacto con nuestra gente, explicarle la gestión que estamos realizando, recibir insumos de nuestra población y sobre todo poder buscar otros mecanismos de socializar la gestión, los logros. Estamos avanzando con el censo, con proyectos importantes para la paz, nuestra carretera hacia el norte, la marcha al norte, empresas y carreteras. Tenemos un parque lineal también para la paz. Así que vamos a estar siempre presentes en todos estos espacios que nos permitan estar en contacto con nuestra población y apostar sobre todo a la reconstrucción económica y productiva. Ministra, bien lo señalaba Tania del Presidente en esta inauguración. Este tipo de ferias ayudan a la reactivación económica, no solamente de la paz, sino se ha visto replicando en Santa Cruz y otros departamentos. Exacto, porque estamos viendo un movimiento económico que no lo estábamos viviendo después de la pandemia, las medidas que se han ido asumiendo y la medida que el presidente desde el primer momento había asumido la vacunación, las pruebas gratuitas, enfrentar la pandemia con políticas claras, concretas. Así que hoy podamos estar reunidos acá, veamos ese movimiento económico, muchos microempresarios apostando por la reconstrucción, por volver a estos indicadores. Y eso es para nosotros ese incentivo para seguir apostando por nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. En tiempos del golpe de Estado no había políticas justamente de reactivación económica, de paliar lo que es la pandemia y ahora la población se conoce el trabajo en cuanto a reactivación económica y el tema de la vacunación también. Exacto, porque de hecho lo que queremos decirle al pueblo boliviano es que la primera ola la hemos pasado muy mal. Sin medicamentos, sin políticas, sin medidas, a muchos amigos, seres queridos que los hemos visto partir. Por eso era la prioridad y lo hizo ya en campaña nuestro presidente, el bono contra el hambre, la reactivación, los primeros mil bolivianos para la gente que se ha visto muy afectada y que no ha visto una política. Y eso permite usar a todas las políticas, créditos, viviendas, la reactivación, oportunidades, los bonos que se están ofreciendo, la subvención en distintos rubros, para que hoy estemos con este movimiento económico, para que hoy también tengamos una de las economías más estables de la región y eso lo reconoce el pueblo boliviano. Todavía tenemos mucho por realizar y vamos a ir en ese camino. Ministra, por último, no es momento de paralizar la reactivación económica. Lo que no queremos es paralizar precisamente este modelo, estos indicadores, este avance en términos económicos. ¿Qué es lo que la gente quiere en este momento? Y le decimos una vez más, siempre apostemos por el diálogo, no realicemos movilizaciones, paros que no justifican, porque la predisposición al diálogo, a trabajar por un censo de calidad, riguroso, técnico, está ahí y vamos a ir nosotros en esa línea. Llevamos una vez más a la reflexión, convocamos, exhortamos a que no caciguemos a nuestro pueblo, sigamos, sigamos trabajando en este camino. El stand del viceministerio de comunicación está abierto para toda la población de esta jornada y los demás días. Los vamos a esperar, como lo hemos dicho siempre, estamos aquí con nuestros incluentes, los invitados para recibirlos y hacer la invitación a esta vigésima versión, primera versión de la FIPAS. Gracias. El stand de la inauguración, viceministra. Claro que sí, el día de mañana vamos a estar también en la inauguración del stand, hoy acompañando al presidente que ha recorrido, y el fin de semana y los siguientes días invitar a nuestra población a que apueste por la producción nacional. Señoras y señores, ministras, de la importancia que tenemos a esta hora de la noche desde el stand del viceministerio de comunicación, presente en la Feria Internacional de la Paz. Gracias, Daniel. En directo, precisamente desde la FIPAS. El año pasado hubo intenciones de negocios por más de 70 millones de dólares. Este año, con la reactivación económica, y lo decía el presidente Luis Arce, hay que superar esa meta. Y creo que se lo va a lograr. ¿Por qué? Porque la reactivación económica se la ve precisamente en este tipo de movimientos, las ferias. Son más de 600 expositores en diferentes rubros que a lo largo de estos días, 11 días, van a estarse presentando y ofreciéndole a la población paseña todo lo que se tiene en productos. En buena hora por la FIPAS y, por supuesto, por la reactivación económica, que es un fundamento del mercado interno importantísimo. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa.